Saludos a todos Hoy estoy en este mapa especial No es un menú juego Bueno, se puede decir que sí es un menú juego Pero no del todo Es un mapa de parkour Pero parkour duro, eh Ya veréis, mirad Esto es un menú juego Es un mapa inmenso Y bueno, como veis aquí Bueno, es un mapa español Las normas son estar en peaceful No romper bloques Bueno, lo típico, ¿vale? Y nada, que dice que se puede conseguir en 15 minutos Y yo me río Y bueno, que puedes hacer trampas No sé si te caes, puedes volver a empezar con el creativo O sea, que te caes O sale el creativo Así que nada, hay que llevar esta antorcha Durante todo el camino Y ya está Hay gente que, bueno Lo hace en supervivencia Y bueno, son muy machotes y tal Pero yo no Es que nada, empecemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los Slender, de verdad, de verdad que sí. ¡Ah! Si es que... ¡Ah! Yo creo que esos son los más agradecidos, yo sé. Tú le pones ahí tierrecita, una flor, y siempre se me llevan. Si es que somos majos, ¿verdad? Ah, sí. Sí, exactamente, es lo que voy a hacer. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nada! A ver si se anima esa... ¡Uuuh! ¡Cambió! ¡Ah! 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 ¡Chistió! ¡Ah! ¡Qué bueno!